¿Qué tal amigos de Criterio Hidalgo? Este fin de semana tenemos para ustedes actividades en línea, pero también deliciosos sabores que probar ahí, en casa. Talleres. La actriz, cantante y docente de artes, Briseida Cerón Leiva, es una de las catedráticas que hoy da clases en línea en artes escénicas, lo cual ha resultado todo un reto por la naturaleza misma de ese tipo de actividad. Sin embargo, desde su perspectiva ha sido enriquecedor y por eso ahora compartirá clases virtuales a quienes lo deseen, además de sus alumnos del Instituto de Artes. Página de Facebook, Briseida Cerón Leiva. Gastronomía. Ante los cambios de la dinámica de vida a la que estábamos acostumbrados, una de las actividades que ha crecido en las semanas recientes es la venta de pulque en Hidalgo como alternativa a la cerveza. La productora Carmelita del Tinacal Los Tuzos de Singilucan comentó en entrevista que las ventas se han duplicado y los precios en que se vende el pulque siguen siendo los mismos, ya sea natural o curado. El litro de pulque natural cuesta 12 pesos, el aguamiel está en 15 y el curado entre 50 y 100 pesos, según la fruta, semilla o verdura con que se combine. Facebook, Tinacal Los Tuzos Singilucan. Más gastronomía. La cenaduría El Toche ofrece a sus clientes una gran variedad de antojitos preparados al momento, con ingredientes de calidad pero sobre todo con el gusto de sus dueños por atender a la gente. Aquí podrás encontrar una gran variedad de platillos que seguramente saciarán tu antojo, desde los tradicionales chalupas de pollo con papa y queso, pasando por los pambazos, los guajolotes, las tostadas de pata, las mollejas, alitas y patitas fritas. Donde, Avenida de los Árboles, número 121, Colonia Tulipanes, de jueves a domingo de 17 a 23 horas. Cultura, contigo a la distancia desde Hidalgo. Ante la pandemia de COVID-19 y los cambios de la dinámica social, es que la página contigo en la distancia de la Secretaría de Cultura Federal ha dispuesto contenido de arte y expresión cultural de todo el país. En ella se encuentra una probadita de la oferta de Hidalgo para México y el mundo. Aquí podrás ver una presentación de música tradicional huasteca con el trío Bella y Rosa, que interpreta guapangos como El Paseador, Las Tres Huastecas, El Gusto, El Quereque y El Canario. Recuerden aprovechar el tiempo lo más posible y disfrutarlo todo lo que puedan. ¡Feliz fin de semana! En cuenta aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.